Presentamos hoy la tercera edición del programa Bada Cadabra... ...lo que pretendemos con este festival es que una parte de las artes... ...acceda o llegue también a determinados pueblos... ...en este caso esta edición va a llegar a 20 localidades de nuestra provincia... ...de la mano de 10 artistas extremeños... ...Amelí, Cesario Siempre Necesario, Cristian Magrí, Fernando Flores... ...Emilio el Mago, Óscar Pascual, Patrick Zener, Sergio Barquilla... ...Sete Martín y Víctor Cerro... ...entre todos ellos abarcan diferentes modalidades de espectáculos distintas... ...como es la hipnosis, el mentalismo, el escapismo... ...así como la magia infantil y familiar... ...además en esta actividad se van a desarrollar cuatro talleres prácticos de magia... ...que tendrán lugar en Puebla de Alcocer, Valencia de las Torres... ...Retamalde, Llerena y Lleras. Arrancamos ya, este viernes empieza la primera de las funciones... ...con la maga Amelí, que va a estar en Puebla de Alcocer... ...y va a atenderse a lo largo de tres meses hasta el día 27 de junio... ...que finalizará en bienvenida con la maga Patrick Zener. Esta selección de magos y magas atiende al interés por mostrar... ...la diversidad de ramas de la magia que estos profesionales manejan... ...además intentamos proponer con estas obras... ...que los espectáculos lleguen a todos los tipos de público... ...un espacio para el disfrute y también además para la adquisición de conocimiento... ...a través precisamente de la denominada Escuela de Magia... ...que ya pusimos en marcha el año pasado... ...y que este año pues volvemos a retomar... ...para formar a aquellos niños y niñas que están interesados... ...en conocer este arte tan singular y que tan difícil es de acceder a él... ...si no hay cierta movilidad para poder ir a escuelas o lugares específicos.